Entonces, ¿van a esperar a que lleguen el próximo lunes? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Cielos! Aquí ha habido una cosa que tengo que arreglar en un segundo La arreglo en un segundo Aquí ha pasado algo No os preocupéis, pues no vamos en directo a hacerlo A solucionarlo Nos han cargado la tarancela No puede ser, no puede ser Se nos han cargado la tarancela Así ha habido un sabotaje Ha habido un sabotaje, no os preocupéis que lo arreglemos Para que veáis lo que pasa En directo Vamos a funcionarlo No os preocupéis Voy a ver qué sucede No os preocupéis Eso es lo que pasa No nos preocupéis No nos preocupéis